Teníamos, tenemos en realidad, según el parte de ayer, 480 casos positivos. Y este es un récord. Este es un récord desde que comenzó el COVID en la ciudad de Tandil. 480 casos positivos. Se procesaron ayer 798 muestras y actualmente hay 1.400 casos de COVID. Oficialmente decimos, es decir, por gente que se ha ido a testear. Puede haber más. Obviamente podemos tener COVID y no saberlo. 480 casos positivos ayer. Hay 4 personas internadas en terapia intermedia o intensiva y 12 personas internadas en sala general. Este número subió. Son 16 en total los internados. Pero fíjese qué particularidad hay, y esto lo leemos en la página 3 del diario de hoy. El jueves 16 de diciembre, hace 14 días, tuvimos 15 positivos. Y ayer tuvimos 480. Teníamos 71 casos activos hace 14 días y hoy tenemos 1.400. Esto es información que estoy leyendo en la página 3 del diario El Eco de Tandil. Matías Tringler, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, los números hablan por sí solos, ¿verdad? Y me imagino que tiene que ver también con la preocupación y el seguimiento que ustedes están haciendo. Sí, sí. La verdad que sabíamos que estaba creciendo de manera muy rápida, pero bueno, es llamativa la velocidad en que, y vos lo has explicado recién y está muy clarito en el informe, lo que hemos tardado en una semana, lo que nosotras solas habíamos tardado en subir casi siempre 4 o 5 semanas, ¿no? Correcto. La velocidad de contagios, la verdad que es muy impresionante de verlo así en números, por situaciones que se van a analizar, seguramente por la cantidad de gente vacunada y porque ojalá una de las otras hipótesis es que tenga menos virulencia o afecte menos las, digamos, las vías respiratorias inferiores. Estas nuevas variantes tenemos un internador, mucho menos internador de los que teníamos con este nivel de activos, ¿no? Esa es una diferencia que también es verdad que ha crecido, que tenemos ya 4 pacientes en terapia intensiva, pero la realidad es que cuando teníamos 1.500, cuando tuvimos 1.200 activos, teníamos casi 50, 60 pacientes internados, ¿no? Correcto. ¿Nunca habíamos llegado a 1.400 activos, Matías? No, no, no. No, no, yo no lo recuerdo tampoco. Ahora tengo, digamos, los activos, pero 300 creo que ha sido el máximo. Sí, 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 es verdad. ¿Se lo atribuyen a algo en particular, digamos, los contagios por los seguimientos que ustedes van haciendo, Matías? No, la realidad es que vivimos situaciones distintas, ¿no? La cuarentena hoy no existe, digamos, en otras situaciones teníamos ciertas limitaciones que por ahí en la masividad hacían que no fuera tan rápido o tan veloz la contagiosidad. Lo cierto es que esto, además de la cuarentena, tiene que ver, evidentemente, con la gran contagiosidad que ha logrado esta nueva variante. Si bien no lo hemos confirmado todavía, porque están pendientes, están saturados en los laboratorios de Buenos Aires para genotipificar, nosotros estamos convencidos de que esto es la nueva variante de Omicron, porque el grado de contagiosidad y la velocidad de contagiosidad que tiene con respecto a las variantes que conocíamos es mucho mayor. La realidad es que hoy prácticamente los contactos estrechos a los tres días ya manifiestan síntomas, antes tardaban entre una semana y 14 días. Los síntomas sí, por temas que no sabemos, seguramente la vacunación y el cambio de la variante son más leves, pero también circula la variante anterior, la variante Delta, que no dejó que es más agresiva, con lo cual tenemos que tener cuidado, estamos todos expectantes de que empiece de alguna manera este ascenso tan vertiginoso, tan alto, empiece a también en lo pronto llegar a un pico y empezar a descender, a empezar a la realidad que cuando sube muy rápido también esperamos que empiece a bajar, ¿no? También. Correcto. Matías, dentro de los internados que hay, ¿cuál es el grado de vacunación que tienen? Mirá, nosotros tenemos un paciente en terapia intensiva que tiene las dos dosis, pero tiene 77 años y varias patologías de base. Ese paciente está ventilado, está, digamos, grave. Y después tenemos en la terapia intermedia un paciente sin vacunar de 69 años, que no está todavía con ventilación mecánica, pero está con una neumonía, digamos, y están los dos intermedios. Y después tenemos en sala dos pacientes con vacuna y un paciente sin vacuna. O sea que del total de seis tenemos tres sin vacuna y tres con vacuna. Correcto. Ese es el panorama de nuestros internados. Después en la clínica Checabuco hay una persona sin vacuna también, que es la que está en terapia intensiva. Pero bueno, la realidad sí preocupa la situación. Evidentemente, en el estado de internación por cantidad de activos se ha reducido drásticamente, pero sí es cierto que si los casos siguen aumentando y no tienen techo, lamentablemente por una cuestión de probabilidad estadística, seguramente vamos a estar aumentando el nivel de internación. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler. Hablemos, Matías, de los hisopados, lugares, horarios de hisopados. Se han incorporado, ya estaban los centros de salud, pero se ha dado un horario en particular para toda esta semana en los distintos centros de salud, también para hisopar, ¿verdad? Sí, el tema de los hisopados es algo que nos tiene, digamos, todos los días tratando de hacerlo y de poder administrar la cantidad de demandas que pasó a valores que nunca habíamos tenido en la pandemia. Ayer llegamos a procesar, allá de lo del parte, llegaron después 385 muestras más de la playa de Carrefour. Así que, bueno, están, la verdad que tanto el laboratorio como la parte administrativa, como, bueno, la gente de Cruz Roja, están haciendo un trabajo tremendo, ¿no? Porque cada hisopado implica minutos y procesamiento, tanto de carga de datos administrativos como etiquetado de muestras para, obviamente, tener la seguridad de que cada resultado sea confiable. Así que es un trabajo enorme. Lo que sí estamos bien, porque, bueno, la realidad es que con la positividad que hay hoy, la verdad que, igual que en Buenos Aires, a nosotros nos está dando cerca del 50% la positividad. Lo que sí empieza a tener mucho valor, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, es que podamos diagnosticar también con el criterio clínico epidemiológico. ¿Qué quiero decir? Si uno presenta síntomas de COVID y no estuvo en contacto con nadie, corresponde hisoparse. Ahora, si yo soy contacto estrecho de una persona y estoy aislado porque sé que soy contacto estrecho y empiezo con síntomas, hisoparse tiene un valor relativo muy, muy bajo. Lo que tenemos que hacer es declararlo como positivo por nexo clínico epidemiológico. Si es leve, necesitará el tratamiento domiciliario que corresponda y la certificación que diga que tiene que estar en aislamiento, como cualquier otro paciente que se haya hisopado. Matías, en ese caso, perdóname que te interrumpa, ¿directamente se comunican con el 107 o cómo deben hacerlo? Sí, lo más probable, o sea, esto lo vamos a ir organizando en la misma fila, para que no haya gente por ahí esperando horas para hacer hisopado porque necesita un certificado. Nosotros vamos a ir hablando con la gente en la fila para ir filtrando la gente que lo único que está necesitando no solamente es conocer que alguien le certifique que tiene COVID, porque la verdad, vuelvo a explicarlo, cuando uno no tiene contacto estrecho no hay forma porque es un 50 y un 50. Hay que confirmar, hay que hacer un hisopado. Pero cuando uno convive con un paciente con COVID no tiene sentido estar cuatro horas esperando en cualquier parte del país para hacerse un hisopado que sabemos que va a dar un resultado positivo en el 100% de los casos. Perfecto, pero aquí esa persona que sabe que fue contacto estrecho y, bueno, sabe que no es necesario hisoparse, ¿puede comunicarse con el Sistema Integrado de Salud directamente para no hacer esa fila? Sí, por eso decía, hoy lo estamos haciendo así, ahora lo que vamos a crear es un, en el centro de monitoreo de COVID son líneas, esto en la brevedad, todo esto es, como vos sabés, a contratiempo, nada se puede prever, nadie podía prever que íbamos a tener un testeo de más de mil testeos diarios cuando hace 15 días, estábamos pensando en cero casos, ¿no? Correcto. Entonces lo que vamos a hacer, que esto llevó un trabajo del comité y demás, es redistribuir tareas dentro de lo que era el centro de monitoreo para tener líneas para que la gente llame y pueda manifestar la situación y en cada situación se va a mandar a hisopar a los centros que correspondan o directamente extender el certificado para, bueno, para hacer todo más eficiente, ¿no? Correcto. Esa es la realidad. Matías, no sabíamos que... Lo vamos a ir anunciando seguramente para mañana o pasado ya esté operativo. Mientras tanto la gente va a ir a los centros de hisopados y se les va a consultar la situación epidemiológica de cada uno para poder agilizar y ser más rápido y que todos demoreen lo menos posible. Perfecto. No sabíamos que ya había gente internada también en la clínica Chacabuco, no sé si hay gente con COVID en el sanatorio, pero ya se está trabajando nuevamente en conjunto, digo, nunca lo dejaron de hacer, pero sistema público, sistema privado, bueno, y la Cruz Roja como vos mencionabas. Sí, 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 por supuesto hay cosas que han funcionado muy bien y que sabemos que es muy útil convocar, por ejemplo, bueno, el trabajo de Cruz Roja siempre nos ha dado una mano enorme, tienen una gran capacidad de trabajo, voluntariado enorme y la verdad que es un socio estratégico, como decimos nosotros, fundamental para estas contingencias así masivas, grandes. Estamos muy contentos y la verdad que siempre contamos con ellos. Sí, con respecto al sanatorio, sí, también hay internados, en el caso del sanatorio son internados en piso, parte, digamos, de la internación en sala es repartida entre las tres instituciones. Bien, bien. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el Canal del ECO. Francisco, si querés decir algo más, aprovechar para decir algo más en esta jornada donde tenemos que hablar del récord de contagios en toda esta pandemia de COVID aquí en la ciudad de Tandil, bueno, es el momento para hacerlo. Sí, bueno, lo que decimos siempre, no subestimar esta situación, no creer que porque la gran mayoría tienen síntomas leves, esto es para descansar en que no tenemos que tener reparos, todo lo contrario, la verdad que la única forma de controlar en una situación en donde no hay regulación estricta, digamos, o la cuarentena como la conocíamos, es la responsabilidad individual, es cuidarse, usar barbijo cuando no podemos tener la distancia, estar posiblemente al aire libre todo lo que se pueda, digamos, con los encuentros y demás, y bueno, el distanciamiento, el lavado de manos, la respiración en los hogares, la verdad que todo acto individual que hagamos es importante para que la curva no siga subiendo y que en algún momento empiece a circular con menos fuerza la virosis y bueno, y estemos un poco más tranquilos, la verdad que la situación no nos sorprende en cuanto a la velocidad de contagios, esto no es como la variante anterior, prácticamente estamos llegando a los valores máximos en un cuarto de tiempo, así que bueno, la responsabilidad ciudadana, individual, es fundamental en esto y bueno, todos juntos, ya tenemos adelante como nosotras, en las otras zonas. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, muy amable. Gracias a ustedes. El doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud, reiteramos ayer récord de casos en Tandil, 480 contagios, oficialmente, obviamente, son los testeados, hoy es una etapa impactante la del diario Leco de Tandil, 480 contagios, impactante digo si no lo escucharon antes, fondo rojo, letras blancas para hablar de esto que por cierto es una noticia que nos tiene que preocupar y ocupar fundamentalmente a todos, como decía Matías Tringler, respecto al tema de la responsabilidad.